Hay cielos con que dolor Dijo una garza morena Hay muertos que nacen ruidos Y son mayores sus penas Hay cielos con que dolor Dijo una garza morena Hay muertos que nacen ruidos Y son mayores sus penas Ay, que me da, que me da Y vamos a ver A ver como corre el agua Vamos a verla correr Ay, que le da, que le da Y vamos a ver El agua que se derrama No se vuelve a recoger Mariquita, quita, quita, quita Dame de padecer El rato que no te veo Loco me quiero volver Lucero de la mañana De la mañana lucero Si supieras vida mía Lo bastante que te quiero Ay, que me da, que me da Y vamos a ver A ver como corre el agua Vamos a verla correr Ay, que le da, que le da Y vamos a ver El agua que se derrama No se vuelve a recoger Ay, que le da, que le da Y vamos a ver A ver como corre el agua Vamos a verla correr Ay, que me da, que me da Y vamos a ver El agua que se derrama No se vuelve a recoger Ay, que me da, que me da